Porque en el plan de nosotros tenemos contemplado el programa Hambre Cero, que en el programa Hambre Cero es donde podemos encontrar precisamente la seguridad alimentaria que se está buscando a través de la propuesta del doctor Harold Caballeros y de su partido, como también podemos encontrar la respuesta al desarrollo rural que es tan necesario, de los cuales el 75% casi son del área rural, se encuentre una solución. Y por eso fue fácil ponernos de acuerdo. ¿Sería posible que ellos pudieran impulsar con verdadera voluntad política el tema del plan de desarrollo rural? Así que fue muy sencillo para nosotros decidir de parte de Visión con Valores el apoyo en esta segunda vuelta para el Partido Patriota y para su denominado el general Otto Pérez Molina y la diputada Rosana Valdés. Gracias. Gracias.